Con este objeto puede hacer llegar comida a todas las personas. Cuando aprieto el color azul puede hacer llegar comida a países cercanos o lejanos. Y si aprieto en el color rosa puedo enviar comida a por ejemplo a América, a Europa, a Asia, a Oceanía, a África. Este tapón puede quitar todo el hambre de todas las personas y de todo el mundo. Le mandas un cachito de comida y desaparece y va a la persona que no tiene comida. Este imán se va a los países ricos y los ricos lo ponen en su nevera y reparten su riqueza en países más necesitados. Esta canica puede hacer que todos los océanos y mares se limpien en menos de un minuto. Por ejemplo, si hago así ya se estarían limpiando casi todos. Con este boli podrá dibujar una casa y las personas que no tienen dinero y poder comprarse una casa. Hago, pinto una casa, hago una bola, lo tiro al suelo y tendrán una casa con dinero y con los que podrán tener un trabajo con conseguir dinero, comida, agua, ropa, abrigos con abrigarse, etc. Si coges este boli y apuntas el agua, entonces habrán peces de colores y razas. Por ejemplo, un pez payaso, etc. Este coche pequeñito puede hacerse grande cuando le aprietas y no daña el medio ambiente. Lo conduces con los pies. Es el bicicoche. Con este bolígrafo de cuatro colores puedo hacer que el hambre se vaya por completo. Con el color azul puedo empaquetar la comida y ponerla en cajas. Con el verde puedo mandarla a aviones y camiones. Con el negro puedo hacer que vaya a cualquier país.